En los años 50 se creaba una empresa en Japón que realmente tiene mucha tradición. Estamos hablando de la marca Subaru que llegó a nuestro país con mucha fuerza a finales de los años 80 e inicio de los años 90 con el Subaru Legacy. Llamó poderosamente la atención porque era un sedán bastante grande pero que entregaba unas prestaciones que no conocíamos en esa época en un auto de ese rango de precio. Eso se mantuvo a inicio de los 90 con el Subaru Impresa, un vehículo diseñado y generado específicamente para el Campeonato Mundial de Rally. Se volvió muy, muy popular dentro de lo que es la cultura paraguaya por la potencia, la calidad de precio y lo que representa realmente esa marca. Esa esencia se mantiene hasta hoy y vemos modelos ya totalmente renovados con muchísima tecnología y un compromiso del que vamos a hablar al final del programa para contarles qué es lo que piensa hacer Subaru para el año 2030. ¿Qué tal, Joao? Súper bien, Louis. Hoy finalmente vamos a probar el Crosstrek Híbrido. Estoy muy emocionada por mostrarles a todos y bienvenidos a la familia de Test Drive a su lado. Nos vemos ahí, vamos. Bueno, llegó el momento de mirar la parte exterior de este Crosstrek y miremos las medidas primeramente. 4,48 m de largo, 1,60 m de alto y 1,80 m de ancho. Realmente unas medidas interesantes, estamos hablando de un SUV que tiene relativamente poca altura, digamos. Eso está bueno para poder darle un centro de gravedad poco más alto, pero al ser un poco bajo, eso no significa que pierda en lo que es el despeje del suelo. Pero fíjense lo que tenemos de despeje, es realmente sorprendente como de repente uno cree que ya va a tocar algo y el vehículo lo pasa sin ningún problema. Yendo a línea de diseño nos encontramos con una característica bien, bien marcada dentro de Subaru que son estas líneas en los faros, realmente unos faros muy bien diseñados con cierto acabado en 3D que sobresale de lo que es la carrocería en general. Otro detalle no menor dentro de lo que es la familia Subaru es en la parte de negros de plástico. Nos encontramos con una textura que podríamos compararlo con lo que encontramos en una pelota de golf. Eso nos da también un poco de aerodinámica a una parte que encontramos normalmente en un plástico liso. Eso está presente tanto en el Crosstrek como en las versiones más completas del WRX indiferentemente. En todos los productos utilizan esta misma textura. Me gustó mucho como hicieron estas salidas de aire que son funcionales dentro de lo que es el diseño en general. El E-Boxer que nos demuestra que estamos dentro de un vehículo que tiene características híbridas. Una diferencia también encontramos dentro de lo que son los espejos retrovisores donde tenemos un color distinto a lo que es el color carrocería combinado con negro crudo y también las luces de giro también integradas en el mismo. Fíjense, barras de techo para poder anclar cualquier tipo de objeto que necesitemos para poder llevar un poco más de carga porque recordemos estamos dentro de un SUV relativamente pequeño pero con capacidades para toda la familia. Destaquemos también lo que son las llantas. Nos encontramos unas llantas en dos tonos con unos neumáticos. A ver, les digo las medidas. Outside son unas Falcon en medidas 225-55 R18. La llanta, como les dije, muy bien diseñada. Dos tonos, negro combinado con la cara en aluminio pulido. Disco de freno en las cuatro ruedas. Y también el sistema de suspensión independiente tanto para la parte delantera como para la parte trasera. Hay que destacar el sistema de tracción de Subaru que es el 4x4 simétrico del que vamos a estar hablando un poquitito más adelante. En la parte de atrás nos encontramos con una caída bastante repentina en este sector y una terminación que me gustó bastante. Una línea de faros muy visible gracias a la tecnología que utilizan con el sistema LED. Encontramos los mismos acabados en la parte trasera con unos pequeños difusores para darle una terminación un poco más agresiva, un poco más deportiva, porque sabemos que la esencia de Subaru es darnos esa deportividad. Ahora, antes de ir al maletero, fíjense. Crosstrek y Boxer nuevamente. Y aquí encontramos lo que dice que es un sistema All-Wheel Drive Symmetro. ¿Qué significa eso? Que distribuye de una manera distinta lo que es la potencia a las cuatro ruedas. El maletero no es demasiado grande, pero sí ya cumple con las funciones necesarias. Tenemos 328 litros en esta posición, pero en el caso de ser necesario podemos rebatir los asientos y nos encontramos casi triplicando el espacio y nos da esa versatilidad que buscamos muchas veces. Sabemos también que al ser un sistema híbrido no tenemos espacio para rueda de auxilio. En este caso no trae una rueda, pero sí trae todo el sistema de reparación de neumáticos con un pequeño compresor para poder cargar en el caso de que sea necesario. Luz en la parte trasera para poder tener también visualización. Puntos de anclaje muy importantes y también una cortina que podemos sacar o dejarla puesta para que no se vean las cosas que tenemos dentro del maletero. Realmente en diseño me gusta mucho. Bueno, llegó el momento de probar el vehículo. Realmente te subís y es guau. Luis, es muy confortable y mira lo que es este panel central. Si no me equivoco, tiene 11,6 pulgadas, casi 12. Es como un iPad. Con conectividad a Android Auto, Apple CarPlay totalmente inalámbrico. Más abajo nos encontramos con un carador inalámbrico. Como estás esperando ahora mismo que está buenísimo eso. Y aparte otra vez tiene tres tipos de entradas. Tenemos la A, la C y esta... Esto es auxiliar por si quieres conectar algún dispositivo de reproducción de audio que no esté disponible con conectividad de USB. Ok. O sea, mantiene todo. Me gusta el color. Me gusta la combinación de colores que hay. También tenemos esto como que... Es como simula hacer una fibra de carbono que está muy bueno. Y el techo, al ser más o menos claro, le da como más amplitud. También tiene techo panorámico. Realmente te encontrás también, hablando un poquitito de las sensaciones, te encuentras con un auto sólido. El volante se siente agradable. Una dirección bien reactiva, pero suave a la vez. Sabemos que tiene modo de manejo. Puedes poner modo sport, donde realmente cambia el performance. O ir a un modo más tranquilo para poder ahorrar, para poder andar en la ciudad, donde no necesitas la potencia. Me gusta mucho el volante multifunción. Tenés levas para poder cambiar. No de cambio, porque sabemos que es una caja CVT, una caja automática, pero que simula ocho marchas dentro del sistema. Y funciona bastante reactivo. Fíjate cómo, cuando le pido, el auto va haciendo los cambios sin problema. Ahí, tres, cuatro. Y si hago los rebajes, también me levanta de golpe las revoluciones, como para poder tener la potencia disponible. Volvemos a normal. Lo que dijiste sobre las texturas. Realmente te da una sensación de un auto deportivo, pero combinado también con un poco de lujo. Ahí me avisa que estoy saliendo del carril. Recordemos que este sistema trae velocidad crucero. Fíjate. Voy a activar la velocidad crucero. Voy a ponerla a 35 km por hora. Y aprieto este botón. Y es un sistema prácticamente autónomo. Cuando detectas las líneas, no es necesario hacer uno mismo el movimiento, sino que le dejamos al auto. Y el auto, con todas las cámaras que tiene en el sector del parabrisas, va detectando líneas y va detectando que puede ayudarte con la conducción. Podemos soltar el volante. El auto va a manejar durante unos cuantos segundos, pero por una cuestión de seguridad, te va a pedir que vuelvas a tomar el control del vehículo. Pero prácticamente es un sistema autónomo. Dentro de todo lo que es la seguridad, ADAS, que trae Subaru, tanto en el Crosstrek como en otras versiones, encontrás el sistema de anticolisión, encontrás el sistema de tráfico cruzado, encontrás también la alerta de punto ciego, encontrás ocho bolsas de aire en esta versión, porque las cortinas están divididas en dos para proteger también a los pasajeros de la segunda hilera. Encontrás lo que es cinturones de seguridad inercial con el sensor que te avisa si es que alguien no tiene puesto el cinturón, no solamente en las plazas delanteras, sino que obliga a los pasajeros de la plaza trasera a utilizar el cinturón de seguridad. Es realmente un compromiso que tiene la gente de Subaru en bajar las fatalidades que tienen los conductores a nivel mundial y que no quieren que la gente que está en un Subaru tenga un accidente que pueda considerarse grave. Entonces están metiendo mucha tecnología, están metiendo refuerzos en carrocería como para darle mayor rigidez a lo que es la parte donde están los ocupantes. O sea, es que realmente esta Subaru está invirtiendo mucho en seguridad. Luis, y si te fijas, tenemos mucho espacio de almacenamiento. Por ejemplo, también al costado de la puerta entra perfectamente tu termo. También tenemos acá otros dos portavasos y acá, como pueden ver, también mucho espacio de almacenamiento. Y las plazas traseras también son muy amplias. Son súper importantes. Yo cuando estaba mirando el autódromo, estaba atrás y súper cómoda. O sea, te vas re cómodo. Pierde un poquitito de espacio en el maletero. O sea, tenemos 328 litros creo de capacidad, pero mantenemos un espacio muy agradable para los pasajeros de la segunda hilera. La verdad que es súper completo. Es muy completo. Y sobre todo hay que destacar la suspensión. Fabuloso. Tienen que probar. Ahora hablemos de lo que nos gustó a cada uno. A mí personalmente me gustó muchísimo toda la tecnología que trae, lo confortable que es y también la seguridad, Luis. Así es. Hablando de seguridad, sabemos que Subaru tiene un compromiso a nivel mundial. Es realmente algo bastante fuerte. Dijeron que para el año 2030 van a tener casualidad de cero en vehículos Subaru. Y eso se ve reflejado en todo el auto. Fíjense la cantidad de hadas, lo que estuvimos hablando, todas las asistencias a la conducción, lo que son los refuerzos de carrocería, los anclajes que tiene. Es realmente un vehículo bastante sólido. Se siente muy agradable. Pero para hablar un poco de los puntos que más nos llamaron la atención, a mí personalmente, la suspensión. Mantiene esa suspensión que realmente uno encuentra en los autos de los 90. Yo personalmente, que tengo algunos autos todavía de esa época, y los vemos reflejados, obviamente, salvaguardando las diferencias de edades, todavía presentes dentro de este auto. O sea, estamos hablando de una suspensión sólida, pero que te ofrece también un confort diferente. Así que interesante en muchos sentidos. Y como siempre les digo, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, que siempre les estamos leyendo y respondiendo a todos sus mensajes. Y nos vemos la próxima con otro test, tal vez el auto que vos estás buscando. ¿Por qué no un 4x4 simétrico? ¡Suscríbete al canal!